¡Nos sean unidos, jamás serán vestidos! Hechos como estudiantes, has de clamar que seamos integrados en estos bonos, que seamos integrados en esto y en muchos más, porque también hay gente que carece de recursos económicos. También decirle que nos apoye, nos comprenda. Hay gente carente que necesita, que se quiera un apoyo, tanto de las autoridades como del gobierno departamental. Pues aquí pensábamos que ya habíamos solucionado este tema con el señor gobernador. Nos dio él una fecha, hasta la fecha 20, para darnos una respuesta del tema de los reminentes, que él nos había dicho que posiblemente de los reminentes podía sacar el monto para alternativa. Pero el día de ayer nos sale el señor Rubén Miranda diciendo que esto es político, es estudio alternativo y especial. Entonces, por ese motivo alternativo no se había movilizado, porque estaba tomado en cuenta en el decreto.